Amigas, amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues ya el mes de diciembre avanzando, ya hoy a 20. Y pues quiero comentarles, amigas, amigos, pónganme mucha atención. Es muy importante lo que voy a comentarles. Estoy preocupado, demasiado y sumamente preocupado, muy preocupado. ¿Cuál es la causa, el motivo o la razón? Hace cosa de unos dos o tres minutos, estoy aquí, aquí en la oficina del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Bien, hace cosa de dos o tres minutos, sonó el teléfono de línea, el teléfono de casa o de oficina, como le llamamos. Como siempre lo contesté y escucho, escucho a mi interlocutor que me saluda muy amable. Y me dice, ¿cómo está? Ya no se acuerda de los parientes. Caray, digo, parientes, ¿quién habla? Perdón. Dice, ¿cómo? ¿Qué no me conoces? Soy tu pariente de acá de la frontera. Híjole, pues, la verdad, la verdad, de inmediato detecté de qué se trataba. Me la estuve curando un ratito con el mugre extorsionador. Mi pariente de la frontera, Chihuahua, mi padre no anduvo por aquellos lados con la madre de este sinvergüenza, hombre. Me preocupa, amigas y amigos, me preocupa que muchas personas, muchas familias, sí caen en el juego de este tipo de sinvergüenzas que muchas ocasiones, aprovechándose del afecto familiar que tenemos hacia nuestros parientes, en especial hacia quienes están fuera de nuestra casa, fuera de nuestra tierra, se aprovechan para sacar dinero de una manera, pues, fuera de toda legalidad. Defraudan, pues, hombre. En otras ocasiones, marcan y dicen que abre el comandante, ¿quién saqué hijos de su reverenda madre? Y, desafortunadamente, logran, logran hacer caer en el error, en la estafa, a muchas personas. Esta temporada es muy proclive para que este tipo de sujetos sin escrúpulos, este tipo de hijos de toda su reverenda madre, se aprovechen de la buena fe, de la buena voluntad de muchas personas. Si usted, amiga, amigo, tiene el buen humor y sabe que eso es una estafa, contéstenles, déles por su lado, ilusión en los que ya cayó en el juego y ya cuando se enfade usted de curársela de ellos, mándelos mucho a atiznar su madre. Si usted, amiga, amigo, no tiene esa cualidad, en cuanto escuche, cuelgue su teléfono y si tiene detector de llamadas, denuncie, denuncie los números a la policía municipal. La policía municipal, amigas, amigos, lleva un control de todos estos números. Muchos de ustedes dirán que no van a hacer nada, que son estadísticas, etcétera, etcétera, pero no. Eso es llevar ya un control y en un momento dado se pueden rastrear y se pueden determinar. Hace tiempo se detectó, gracias a la intervención de la policía municipal de Pénjamo, cuatro o cinco números telefónicos, desde luego números foráneos supuestamente, pero eran sinvergüenzas que estaban operando aquí mismo en Pénjamo. Ya como chingaron a gente, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, especialmente de las comunidades. Tengan cuidado, amigas y amigos. Les pido de favor, compartan este video para que la gente, nuestra gente, esté atenta y alerta contra este tipo de estafadores. Y, pues amigos estafadores, ¡la banda los saluda!